¡Suscríbete al canal! Se trata de anulación, en fin Hay varias cosas que se tratan de spoilers Así que dejaré todos los spoilers Para el final, ya veis, tenéis suficiente ahí O sea, podéis estar hypeados porque la temporada va a ser genial O sea, va a ser genial esa temporada Al margen de eso, los separaré Vamos a pasar primero por noticias importantes Que tenéis que saber todos Y luego os vais a ver antes de pasar a los spoilers Si no queréis entrar en detalles, pero dicho eso Ahora sí, dale like al vídeo Y te tocará mi toclasta, tío Y si ya la tienes, ojos del mañana, tío O lo que estés buscando, tío, prueba ¿Vale? Prueba En fin, vamos allá El patrocinador del canal Blazing Boost Como veis, ya ha actualizado sus páginas web Respecto a Destiny y sus servicios Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa Respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de cristal y lo que estés buscando Incluyendo exóticos, pruebas o series Tú lo has dicho Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo Para conseguir estas cosas Pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas Así que si es algo que os interesa Este con más de 14.000 reviews Pues el que habéis hecho, casi casi Es el que más os recomiendo Y de hecho os dejaré links abajo en la descripción Con algún que otro descuento Comenzando las noticias Tenemos el Hotfix 3.2.0.1 Que es antiguo, ¿vale? Es del 18 de mayo El caso quería destacar este primer cambio Que probablemente mencionamos por encima, ¿vale? Pero para quienes no lo sepáis Se refieren a los oráculos Y al minuto a lo que aparecían Al final del sector perdido Muy irreal de costa enredada Pero el puzzle en particular, ¿vale? Ese misterio que aún no resolvimos Lo retiraron Es como que apareció en el juego antes de tiempo Ahora, en la base de datos Se encontró lo de las misiones Expung Las misiones Supresión ¿Vale? Y pensábamos que quizás tenía algo que ver con eso Pero se ve que no, ¿vale? Las misiones Supresión son otra cosa Completamente distinta Como hemos podido ver, ¿vale? Hemos experimentado la primera vez el laberinto Así que parece que tendrá que ver con alguna otra cosa Solo quiero mencionarlo Para que sepáis que tenemos un puzzle O un misterio por ahí que resolver en el futuro Ahora, aquí de fondo en pantalla Estáis viendo el calendario de la temporada ¿Vale? Para mencionar rápidamente Que ya han actualizado el calendario ¿Vale? Para retirar lo que Viene a ser la palabra Ito De todas las misiones ¿Vale? Nos dijeron que iba a regresar el 15 de junio Que el 15 de junio Las misiones semanales iban a ser Ito ¿Vale? Que por fin iban a estar las misiones Ito Pero como veis El 22 de junio Y 29 de junio siguen igual Así que No sé si es que No lo han terminado de reflejar En el calendario Y será a partir del 15 de junio Como dijeron que Ito O sea, yo espero que sí Porque es que lo dijeron en el Twitter ¿Vale? Así que Y bueno Solo por mencionar eso Y como no pues que este martes 1 de junio Tenemos una nueva misión semanal Que como no Jugaremos aquí en el canal en directo ¿Vale? Por si queréis pasaros Ahora Este próximo martes 3 de junio Se implementará el Hotfix 3.2.0.3 ¿Vale? Estas son Bueno, estos son algunos de los cambios Y arreglos que harán ¿Vale? Uno de ellos es que Se podrá obtener la ametradora Trueno de Arconte Y la escopeta Caminante de Riz Que son las nuevas ametradoras y escopeta del estandarte Visitando al Lord Saladin ¿Vale? Tanto mediante contratos Como engramas de hierro Y al terminar partidas del estandarte Así que será más fácil farmearlas Luego también el sector Perdió el tanque vacío Trocará piezas de armadura de piernas exóticas Cuando así lo indique en su descripción Porque han habido errores ¿Vale? Y no lo hacía Y también los guanteletes Sastre Dejarán de bloquear la vista de los jugadores Al usar arcos Y volverán a aparecer correctamente Pero lo más importante ¿Vale? Es esto de aquí Y son montones de cambios a la Stasis Son realmente grandes Pasamos por todos ellos El otro día en directo ¿Vale? Pero os dejaré el artículo abajo en la descripción Por si queréis entrepasar cualquiera de ellos Porque son Muy importantes Son los mayores nerfs a Stasis Que hemos visto desde que lanzaron Stasis En Beyond Light Y si no los habéis visto Incluso habiéndolos visto Os recomiendo echarles un vistazo Porque cambiarán mucho las cosas Este martes 3 de junio O de hecho sí Es verdad El 3 de junio es jueves 3 de junio Perdón por eso ¿Vale? Aparentemente sí En lugar de lanzarla con el reset Semanal el martes Como todos los martes Pues será el jueves ¿Vale? Sin embargo el 1 tendremos la misión Que os he comentado Y el reinicio semanal de todas las semanas Ahora quería mencionaros esto rápidamente ¿Vale? Este es el artículo de Edge Magazine En el que Luke Smith Director de Destiny 2 Nos mencionaba Lo que os comenté Sobre que Cámara de Cristal ¿Vale? No regresará Porque sí ¿Vale? Sino que tendrá Una historia ¿Vale? Que la dirigirá Como bien sabéis No es que haya habido Ningún tipo de introducción A Cámara de Cristal Nada Sabes directo Hacia los jugadores Hemos visto esa serie de easter eggs Ayer mismo Pasamos por un montón de lore Relativo a Cámara de Cristal Pride Y su último deseo Todas las relaciones ¿Vale? Los oráculos que se han escuchado Último deseo Susurren mucho más Que os recomiendo ver 100% ¿Vale? Y creo yo Que si aún no han mostrado nada O sea Creo que 100% Tenía algo preparado Por lo que dijo Luke Smith A no ser que lo dijera Por decir ¿Vale? Y creo que quizás Tenga algo que ver Con lo de temporada 15 ¿Vale? Por eso aún no han dicho nada Así que ya veremos ¿Vale? Pero quería recordaros esto Por si aún no habíais visto el artículo O sea Esto 100% lo dijeron Cámara de Cristal Tendría historia O sea Dijo que sería guay Por eso mismo Porque vendría con una historia Y que no aparecería de la nada Que es exactamente lo que ha hecho Así que ya veremos Si aparece o no esa historia Como no os mantendré informados Súper rápidamente ¿Vale? Me he enterado a través de Ray Tendréis el post Este abajo en la descripción De que Warcliffe Coil ¿Vale? Bobina de Warcliffe Destruye las gorgonas ¿Por qué? Estas tienen un primer escudo de arco ¿Vale? Y luego otro Segundo escudo de arco Que activan cuando empiezan a recibir daño O algo similar El caso es que Warcliffe Coil Al ser múltiples proyectiles de arco Rompe esos escudos Y le causa máximo daño Ahora si juntas eso Con una serie de modificadores Para aumentar La eficiencia de los lanzacohetes Puedes fundir gorgonas ¿Vale? Como veis esto ha sido súper apoyado Por la comunidad Así que es algo 100% recomendado Si queréis fundir esas gorgonas La semana pasada Bueno de hecho hace menos de una semana Os subí vídeo De cómo encontrar a las dos gorgonas Activar bandera En el laberinto de las gorgonas Y mucho más Así que checarlos Si no lo habéis hecho Es el vídeo de los cofres Ahora probablemente sabéis Del glitch que hay Para matar a Aethion en Venus ¿Vale? Y como os digo Ese glitch Probablemente haga que no os dé la mitoclasta Así que no hagáis esas vainas Si es que queréis mitoclasta Si no pues hacéis lo que queráis El caso es que hay Este otro glitch ¿Vale? Que se ha descubierto desde el martes Os lo comenté por encima Pero no sabíamos exactamente A qué se debía ¿Vale? Y es que aquí lo tenéis ¿Vale? Básicamente una vez La reliquia llega a cero ¿Vale? Cuando están a punto de quitaros El tiempo de la venganza Que aparece aquí Tienes que recoger La reliquia justo ahí Justo cuando van a hacer Que desaparezcan el juego La recoges Y básicamente se buguea Y queda ahí permanentemente Veréis ahora que cuando llegue a cero Fijaos aquí en el tiempo Como que la suelta y la recoge Ahí está Y ahí básicamente Mantiene la reliquia Y también se mantiene La vida de Aethion O sea ahí podéis seguir Causando daño De hecho ahora van Y terminan con él Y bueno Esto es un glitch Que se descubrió Este martes ¿Vale? Y no se sabe Si esto afecta A las recompensas Rollo mitoclasta Si queréis mitoclasta No os recomiendo Hacer glitch de ningún tipo ¿Vale? Porque al menos El de venus Se afectaba a eso Así que no estoy seguro De si este lo hace Pero que sepáis Que es algo que existe ¿Vale? Así que ahí está eso En fin Aprovechadlo Hasta que Bungie lo parchea Ahora empezamos a pasar A esos spoilers Que os mencioné en la intro Así que si no queréis Spoileros Podéis salir del vídeo No hay problema ¿Vale? Os voy a querer igual ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo No hay problema En fin Si os habéis quedado Aquí tenemos la aventura Bueno no tienen título todavía ¿Vale? Pero básicamente Es una de las finales aventuras de temporada ¿Vale? Como veis La primera parte Nos pide cargar el guantelete ¿Vale? Para crear un código Lo típico ¿Vale? Abrir un cofre Y pum A partir de ese punto Surge la misión supresión Tártaro Corrupta En Europa Entonces ¿Qué nos dice eso? Para empezar Que las misiones supresión También contarán Con una versión corrupta De poseídos Y a eso añado Lo que os mencioné Hace unas semanas Lo que pensábamos Que eran puzles Son las misiones supresión ¿Vale? Y como os comenté Esos puzles Que creíamos que eran puzles Las misiones Cuenta con la versión Vex Que es la que hemos visto Actualmente en el laberinto De esta semana Y también con una versión corrupta Con poseídos ¿Vale? Así que es posible Que veamos esta misma misión Que hemos jugado esta semana Con una versión corrupta ¿Vale? Igual que las otras misiones Eventualmente Probablemente cuando las cosas Se vayan poniendo peor O sea ya sabemos Que Curia está detrás de todo Y como veis sí Aquí pone destruye a Curia En supresión Delfi En Europa En plan Lo cual por cierto Confirmo que habría Como otra segunda misión Después de esa Primera misión Supresión Tartar O esta supresión Delfi De cualquier modo No creo que terminemos con Curia Y me extrañaría mucho O sea es una posibilidad Porque 100% lo pone aquí ¿Vale? Pero me extrañaría mucho Hace muchos años Que preparan este personaje Como para que termine tan pronto Además tiene mucho que ver Con la maldición De última De Ciudad Onérica ¿Vale? Que debería terminar La próxima temporada 15 De Ciudad 15 Lo que hablamos Así que no creo que terminen Tan rápido con ese personaje ¿Vale? Algunos os lo habéis estado preguntando Pues no creo Ya veremos De todos modos ¿Vale? Luego recibimos un mensaje De Laxmi 2 Y el caso Preparaos Porque esto sí que es Realmente nuevo e interesante Una de las siguientes misiones Sería esta de aquí Que como veis Nos pide Defender la última ciudad De una invasión Vex Ahora Debido a otra serie De lore que se ha filtrado Gracias a JinSort Sabemos que habrá Una invasión Vex Que provocará Laxmi 2 Al abrir un portal Vex ¿Vale? Y en la última ciudad En particular ¿Vale? Ahora no nos imaginamos Que va a ocurrir Exactamente Hasta ahora Que se ha encontrado La actividad En la base de datos Y se trata De una anulación Secreta Aquí lo podéis ver Anulación Última ciudad ¿Vale? Es algo que 100% No aparece en el calendario ¿Vale? Ya habéis visto que no aparece Así que es una actividad Secreta De 6 jugadores ¿Vale? Seguramente será similar A todas las Anulaciones Que hemos visto Con la diferencia De que Bueno pues El entorno es distinto Al inicio Y probablemente El jefe también ¿Vale? Esas son las diferencias Que hemos notado En la anulación Probablemente el lore Sea distinto también ¿Vale? Lo que escuchemos A lo largo de la misión Al margen de eso Algo interesante Es que como veis Los vándalos Poseídos Invocan Básicamente habrá Poseídos En plan Hasta ahora hemos visto Anulaciones con Vex ¿Vale? Han habido cabal Creo también Pero no poseídos Así que Estará interesante 100% En plan Poseídos En última ciudad Con esta anulación Secreta Ya veremos Vale o sea Esto es probablemente Bastante más adelante En la temporada Pero realmente Se van a poner Interesantes las cosas Y ahora Si inspeccionas La página Y os vais a Herramientas Bueno El caso es que podéis Llegar a sacar Esta imagen De esa página Donde estábamos ¿Vale? En la que podemos Darnos una mejor idea De cómo se verá La actividad Una vez tome lugar En la última ciudad ¿Vale? Aquí vemos el campamento De los Elixney ¿Vale? Y aquí vemos Como en el En la entrada A la cámara De armería Neira Pues ha surgido Este Esta confluencia Y El portal Técnicamente Está como Aquí debajo O sea Ahí debajo Es como que se ha visto Al glitchearse Hay gente que se ha glitcheado Fuera del mapa Ha encontrado el portal ¿Vale? Y no sé si Los dataminers También lo encontraron De otro modo distinto Creo que sí que también Así que sí Están interesantes Están interesantes No voy a hablar más Pero es que se han encontrado Demasiadas cosas Así que con esto Ya tenemos suficiente Para estar hypeados Por el futuro Ahora súper rápidamente Tenemos aquí El acceso corrupto Y esto es Uno de los mods Que podremos obtener A través del sirviente Simbionte ¿Vale? Y como veis Este Hace que derrotar Combatientes Pueda otorgar Códigos de acceso Corruptos ¿Vale? Así que Quería mencionar Eso Como dato importante Y también Lo que menciona Pues esto Cofres De la confluencia Corruptos O sea Cofres corruptos En las misiones De supresión corruptas Cofres corruptos Supresión corrupta Quería mencionar eso Y ya está ¿Vale? O sea No quiero especular más Pero Tiene que interesante Un montón de cosas Que aún quedan por descubrir En esta temporada Y las que no han anunciado O sea Estamos hablando De las que no han anunciado Pero hay aún más Ahora Para quienes no lo hayáis visto Aquí tenemos La carcasa Ceroneiro ¿Vale? Que se obtiene A través de un triunfo De la temporada Del simbionte Si no recuerdo mal Tenía que ver Con completar Todas estas misiones ¿Vale? Y de hecho Creo que las aventuras En particular Derrotar a Curia La aventura que os comentaba antes Está guay Está guay ¿Vale? En mi opinión La nave De esta temporada Está mucho mejor Como veis El sirviente simbionte Nos recompensará ¿Vale? Con esta nave Al completar Heroes Memorial ¿Vale? Que era la aventura En la que tenemos Que defender la torre ¿Vale? Y la última ciudad De la invasión Vexi de Poseidors Que os mencionaba antes ¿Vale? Y esta es la nave Aquí podéis verla Mucho mejor ¿Vale? Y el lore está Realmente interesante No voy a hablar de ello ¿Vale? No vamos a hablar más Del lore Pero Ey Esas son las noticias Por ahora Creo que han sido suficientes Y suficientemente hypeantes Así que decidme Que os han parecido Abajo en los comentarios ¿Vale? Espero que te hagáis Un muy buen día Espero que le hayáis Dado like al vídeo Para que os toque Una mitoclasta ¿Vale? Y si ya la tenéis Pues dale like Para que te toque Un ojos del mañana O lo que te falte Lo que sea Te tocará ¿Vale? Tú dale like Prueba ¿Vale? ¿Quién sabe? En fin Bendiciones Dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau